Mi rodillita lastimada Pues en la mañana me dolió mucho Oigan, me dolió como No sé, como que Como si el golpe se me hubiera ido para arriba Para el muslo Y luego ahora se me pasó para atrás Creo que estoy irresistible Irresistible Gracias Gracias por ese polio hiper Bienvenida De 1 a 7, nah hombre Sales bien temprano, ¿no? Son 6 horas nada más Que chido, yo quisiera trabajar así Si, son poquitas horas ¿Qué onda Lazaro? Muchísimas gracias por ese polio Le dame unas visitas No wey, no me aceptaron el otro trabajo Bienvenida, bienvenida ¿No te aceptaron? ¿Por qué? ¿Trabajas demasiado para ellos? Por cositas No, por otras cositas No era para ti vestí Sí, sí, sí No, sí quería Pero como lo todo de No soy de aquí Piden cositas Sentí que ya sabían No, no, no Pues yo les dije De así De una sola Pero Que trabajo de esta forma Y pues dijo No, no se puede hacer Efe Ey, Juanario Muchísimas gracias por tu polio También Bye, pichipichosa Bye, pichipichosa Bye, pichayos Bien que no me pagaron Por el día que les trabajé Nah, hombre Oye, sí Qué cola Sí, la neta Qué cola La neta Sí Hoy andaba calladito Oye, no nos platicaste Cómo te fue con el ceviche Con el Con el ¿Cómo se llama? Con el aguachile Y con la crotch Con la orange crunch ¿Dónde caemos? ¿Aca? Aquí, la edita Gracias Al tiche Hace poquito Dijo que estaba haciendo Un aguachile Para su crunch Para su cumpleaños Para mañana Me imagino No Fue para hoy ¿Fue para hoy O fue para ayer? Con esa máscara Me puedes decir Él es un inútil Mientras me escupen Es para una tarea Alfredo Mira Le gusta que le humillen Humillame Ah, no Humillate No, sí, vale Dime que no vales nada Que tu mundo Es Sí Tuyo Hola, Guanario Todo bien ¿Y tú? ¿Cómo estás? Gracias por dejar El follow Aquí estamos Manqueando Somos unas gatitas Manqueadoras Una gatita Que le gusta Ahora vamos a pescar Esta temporada No he pescado Mi alarma De que ya soy una abuelita Y me tengo que ir a venir Ay, vamos Espérate Es que le pico Como a lo loco Le pico a lo loco ¿Cómo estás, Guanario? A ver Fue el 4 ¿Cuándo se los di Ella y el aguachile También? Dios mío Antier ¿Y cómo te fue? Es que mira Mi memoria es de Retardada Y pues apenas Me acordé Les regalaste eso O sea que es más Que tu crush Porque ya te cuento Esas cosas Como que si le gusta Eso que les regalaste Mau Castígame Y otro Y otro Y otro Ha sido un niño Muy malo Gracias, Guanario Por eso me gusta También Y Scott Gracias También Porque también Me gusta Ocupo Ocupo A ver A ver A ver No quiero que piques Eso No agarro nada Hasta mañana, Martín Muy bien, gracias Intentando dormir Pero no puedo Y eso Traes muchas cosas En la cabeza Es un pepapasa Siempre pepapapasa Perdón No sé hablar Para los que son Nuevos por aquí Se me lengua Mucho la traba ¿Por qué? No sé Pero así es Pero así es esto Así pasa cuando sucede Así sucede Cuando pasa Saludos para ti Desde Ecuador Mucho México Para ti ¿Cómo que mucho México? Mucho México Mucho México Para mi Es que También saben qué Como que Como yo me escucho A mí misma Cuando estoy en stream Estos audífonos Que son inalámbricos Tienen Una nada Así Casi nada De delay En la voz Entonces también Eso hace que me trabe Aún más Me siento como Como cuando empezaba A hacer stream Que no me acostumbraba A escuchar Mi propia voz Y Y siempre me trababa Y así Hablaba como lento Como Así me siento De repente Pero es por eso Es por mi libertad Por la libertad De estar sin audífonos Para no quedarme pelona De aquí Alguien dijo Que había visto Que Que un streamer Estaba quedando Pelón también Por usar Tanta de adema Alguien dijo Alguien dijo Ven Yo les dije Mi cabeza está pensando En muchas cosas Oh ya sé Es horrible Cuando eso pasa Porque aparte No logras como Dejar de pensar Sí me ha pasado Pero luego También pensando Te quedabas Mimido Aunque pasa Mucho tiempo Pero pasa Gracias No pus Wow Oigan Vámonos A la zona Ya estamos ¿Por qué no vamos Por el No es cierto ¿Por qué no vamos Por el contrato? Hola 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 Jair Muchas gracias Por eso Me gusta ¿Cómo estás Jair? Hola ¿Cómo te va? ¿Cómo te va Jair? Te quiero mucho Tía Cuídate mucho Tú también Cuídate mucho Sobri Sí Yo vi un TikTok De un vato Que estaba pelando Esa parte Es que de verdad Yo también Le dije Que ya me estaba Quedando pelota O sea Sí llegó un momento En que mi rayita De aquí Mi rayita De aquí enfrente Era O sea Era chiquita En comparación De la que se me estaba Haciendo aquí atrás Ahorita ya llevo Más Más de un mes ¿No? Gracias Dos meses O más Del cap No vamos a decir Que está pelando ¿Verdad? Bueno Pero esto ya Para desde antes No No Vendeira No 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 Tengo mi arma Tíngora 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 Por ahí había Otros Mines Te vas a rodear Por acá ¡Gracias!